que tal que tal como van todos bueno bienvenidos una vez más al canal de yancha el canal de yancha play mira donde nos encontramos hoy en una carrera que se llama dad king espiral de hoy y yo me he pasado el punto en dad kit espiral de bien eso me pasa por siempre me pasa por ponerle a ver los cartelitos bueno lo que sea y los marcadores quería decir bueno a ver qué pasa con esta gente porque tenemos acá puestos elevados porque carajos y para que lo hicieron cuál es el objetivo no lo vi bien aún bueno será que es parte de toda esa rampa bueno cuidadito porque eso pareciera que es largo y complicado y todo lo que es largo y complicado para mí es imposible es imposible a no ser que me lo repita y me lo repita y me lo repita y me lo repita bueno a ver a ver a ver a ver vamos acá tenemos a dos jugadores aquí adelantito tenemos a uno aquí nomás pero no importa realmente si para adelante si va atrás o si como sea el tema es que todo lo importante va a estar acá en este pedazo de se ha caído el pedazo este truco de rampa de espera uy mira todo lo que hay allá no sé qué será esto bueno a ver vamos a familiarizarnos con esto a ver de qué se trata porque no lo conozco bueno parecía que como que después de eso simplemente debería haber agarrado y como medio looping y nada más dejemos que se vaya un poquito adelante bien está bien se le va por entre los aires porque se ha pegado con el verde y yo me he pegado solo bueno no parece tan difícil es simplemente que creo que el looping ese que hay ahí es como la parte final hay uno que se le ha pasado hay uno que se le ha pasado y que ya va debe ir debe estar para empezar a pasarse la segunda vez me parece tengo que pegarme contra allá abajo tengo que pegarme ahí para que logre su cometido por eso está ese container de esa forma para que se pueda agarrar el looping y todo lo que me cuesta a mí siempre me cuestan a la primera bueno esto cuantas vueltas son son dos vueltas así que hay que hacerlo dos veces vamos 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 seguro que yo me demoro mucho la primera pero después en la segunda no me demoro tanto es mientras que me voy familiarizando y voy viendo como es que hay que agarrar cada cosa y hay que quedarnos acá abajo bien y bien y bien y vamos vamos ahí está bien bueno me lo he pasado por fin me lo he podido pasar bien ya da para la segunda vez estoy casi seguro que no va a ser tan complicado el tema es que el primero se nos escapó pero por mucho tiempo donde va este hombre parece que me lleva un minuto y pico ya se lo se lo habrá pasado no lo ha terminado todavía está en ese proceso a ver será que este que tengo acá adelante será posible mira 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 aparentemente tengo uno aquí adelante debe ser ese no sé el tema es que yo voy a darle darle a ver qué pasa a quien quita que por ahí no sé el tema es igual no importa si no me lo gano pero terminarlo terminarlo y dentro del podio siempre siempre dentro del podio en lo posible cuando somos tan poquitos como a ahora que somos cuatro pues si quedo segundo mejor pero vamos que siempre la idea es terminar las carreras por más difícil que sea el truco hay que sacar de donde no hay y terminarnos todo esto bueno me ha pegado un montón de veces hay que estar un poquito más concentrado y no pegarme tanto porque se nos van los jugadores nos toman ventaja y chavo mira ahí terminó el primero ha terminado y yo y yo voy a ir por la segunda posición es lo que me queda simplemente ir por la segunda posición y nada más me estoy pegando me estoy pegando me estoy pegando concentrado y ancha por favor te lo pido por favor vamos esta es la tercera dicen siempre que la tercera es la vencida vamos a ver si es cierto pues efectivamente la tercera la vencida si señores confirmado la leyenda el dicho lo que dice por ahí que la tercera la vencida así que bueno chicos voy a terminar segundo cuantos puntos que dan que dan tres puntitos bueno chicos aquí está la meta vale bueno chicos si les gustó la carrera de like suscribanse y nos vemos en un próximo videito chao